Buenos días y bienvenidos. El presidente Grignan es el que os va a dar cuenta de la reunión que hemos celebrado esta mañana con todos los responsables territoriales del Partido Socialista y también con los presidentes de nuestras comunidades autónomas. Os dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.